Saben que tengo una llamada, que ya como eso, me van, si les digo con quién, ¿me dejan ir? ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, sí, dijeron, bueno, ya me voy. Con el dueño de Tesla. Ah, sí, y no quiero estar puntual. Es en, ¿cómo se llama esto? Teleconferencia. ¿Sí? Y ya mañana les platico. Mañana les platico. Ah, quedan pues. Ahí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!